David Cepeda, David Cepeda, qué diferente te ves con ropa, ¿eh? ¡Ay, Adrián! No, es que lo fui a ver a Solo para Mujeres, por eso. ¡Ah! Ay, buen árbol, Adrián. ¿Ya podemos seguir, Adrián? Ya, ya. Le recordamos que más adelante viene una de las categorías más importantes de la noche, que es Mejor Actor Protagónico con cinco nominados, además de muy talentosos, muy guapos, Jackie. Vamos a ver qué opinan de unos de los otros, ¿se llevarán bien? Vamos a ver esto. Bienvenido al Cuarto de la Verdad. Muchas gracias. Muy bien. Debes de ser muy honesto al contestar todo lo que te voy a preguntar. Ok. Vas en un avión. Contigo viajan los otros cuatro nominados. Los motores del avión colapsan. Solo tienes dos paracaídas. ¿A quién salvarías y por qué lo harías? Al buen Sebastián, porque es un papá toda madre. Yo creo que a Gabriel Soto ya se la pasó en coma mucho tiempo en esta novela. El que paracaídas que iba a ser para uno de ellos me lo llevo yo. Pues qué sangrón saliste. Ah, David Cepeda. Él no contestó lo mismo, Gabriel. Digamos que llegas muy cuco a los premios. Antes de pasar por la alfombra roja, te das cuenta que David trae el mismo traje y zapatos que tú. Uf. Es decir, los compró en el buen fin. ¿Qué prefieres? ¿Salir corriendo o llamar a Eduardo Yañez para que se encargue de sacarlo a cachetadas del evento? Eduardo es mi brother. Con una bien puesta como las que sabe dar, ya está. Ya no vayas al buen fin de compras. Tienes en tus manos el poder de quitarle el papel más importante de su carrera a uno de los otros cuatro nominados. Para quedártelo tú, ¿a quién le harías tremenda canallada? Ay, este... Mira, se portó muy mal conmigo Daniel Arenas en Teresa, así que sí me lo friego. Podría ser... A mi querido Gabriel, para evitar que caiga en tentación. Ese tipo de canalladas no se hacen, así que a ninguno. ¿Tienes miedito? No tenemos tu tiempo, Pepe. Ah, Arenas. Si fueras la bruja de Blancanieves, ¿a quién de los otros nominados le darías la manzana envenenada? Esto va a quedar entre nosotros. Sí. No te preocupes. Me la comería yo, Big Brother. No te creo. No tengo nada en contra de ti, Arenas, pero tengo que coger uno. Arenas, diría. Creo que no te cae bien, Daniel Arenas. No, me cae bien. Ya para terminar, estás en el circo romano y tú eres el emperador. ¿A quién echarías a los leones? No se vale Arenas, a él le has dado con todo. Dani Arenas. David Cepeda se defiende. Sí pudo estrangular a una serpiente con esas manos. ¿Cómo te explico, no? Eso que me agarraron cansado ese día. Estoy viendo la foto de Arenas. A Daniel Arenas, escogemos a Daniel Arenas. Gracias, muchachos. Adiós. Adiós.